¡Suscríbete! 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 y había muchos músicos de la Seine Breton y habitan en el Monde y fue un poco difícil pero hemos hecho bellas dates con el Yaron, Lorient Sí, hicimos los festivales a la época con una formación... Sí, también en Francia y en Privat, Tulles pero es un proyecto que es terminado porque a neuf, eso es mucho es claro que no es evidente para los organizadores Sí, es cierto Y este proyecto, AMIAVA, se encuentra un poco el mismo espíritu del verdadero Sí, porque es un mezclado que querían hacer de cantos asturianes y de muñeques bretones es cierto que es algo que tiene a corazón este mezclado cultural Sí, sí, sí y hemos visto que eso funciona bien los gente están emocionados por la forma de cantar no entiendo que sea una otra lengua a veces me preguntan ¿est-ce que tu as aprendido el breton? no, 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 no no, 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 no no, 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 no como eso, ahora me está mal No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 con los danseos. Sí, todo a fe. Y así. El Roy Varok es el oportunidad de presentar un CD que se vio solo de sortir. Sí, sí. Es un CD particular, un CD de cuatro titres. Sí, un EP de cuatro titres. Sí. ¿Qué te gustaría presentar sobre ese CD? Bueno, así, nos hicimos cuatro titres que no tienen nada a ver el otro. Para presentar todas las nuances que podemos tener en nuestro repertorio. Nos hicimos un Laride, que es muy rock, que es un poco basado en la trans. Luego, nos hicimos un Laride, que es muy trad, que es el tema del medio. Luego, nos hicimos un Polka, que es muy sorprendente a nivel rythmico y a nivel R. El arco que yo chante, que es muy étono. Hay muchas palabras en donde los gente están muy emocionados. Y luego, nos hicimos un VALSE a tres, sin el bater. Un poco el Coté doux. Un poco el Coté doux, Melodio. Un poco el Coté doux. C'est vrai que c'est étonnant, Amiva, es un vrai mélange du genre, que en réussiran bien. Les danseurs sont très receptifs. Voilà, muy parecido Los danseurs, no Hitman a uno no en donde viene la música. pero saben que es algo de Jesús también. Así que descubrimos el sasturí en 12 horas. ¡Bien sí! Y al entrar por la garganta tres cosas hay que mirar. Se hay hume que lo prenda, da quente el que pagar. Palmeira quema Palmeira, Palmeira que triste estás, la quema de esta noche, la quema de este cordón. La quema de este cordón, la tierra del Tauquéder. Palmeira quema Palmeira, tu la miras a saber. Y después, ¿qué más? Tenemos la salida de paz. Tenemos algunos proyectos que se concretizan para la fin de l'année, pero no podemos decir. ¡Es todavía un poco tó! Sí, sí. Y a probablemente la oportunidad de te encontrar este año también. Sí, sí, sí. ¡Bien sí, sí! ¡Bien sí! ¡Bien sí! ¡Bien sí! ¡Bien! ¡Bien sí! ¡Bien sí! ¡Bien sí! Y a algún día ¡Bien mí, mí, Fax Monster, y a algunos de ustedes, y a también su web www.amieva.bzh. ¡Bien sí! Y a gì más de esto también. ¡Gracias! ¡Gracias!